Esta es una tecnicatura en seguridad vial, fue iniciativa acá desde la agencia provincial a propuesta requerimiento del Ministerio de Seguridad también en cuanto a la profesionalización y modernización que debe existir. Nosotros esto está destinado a formar profesionales que requiere la sociedad en cuanto a la temática de seguridad vial. Se van a trabajar en la planificación y en los controles de tránsito oportunamente. En esta primera etapa, que es un plan piloto de 3 años, está dirigida exclusivamente al personal de seguridad vial de la policía de la provincia que trabaja en las unidades y hay un cupo para los inspectores de tránsito de los municipios o que trabajen en los centros de emisión de licencia de los mismos. Son 3 años y los ejes fundamentales son legislación en seguridad vial, accidentología vial y educación vial. Esas son las tareas más específicas de los 3 ejes centrales. Después están los conocimientos generales que responden, por supuesto, a las horas cátedras que exige el Ministerio de Educación. En principio tenemos alrededor de 150 pre-inscriptos, porque no era final, de policías. Ahora estamos esperando la lista de los inspectores de tránsito de los municipios que tienen un cupo. De ahí se va a hacer los que están encriptos y que realmente reúnen las condiciones que se pidieron, el IPAP, porque esto lo va a alargar la plataforma de IPAP, van a hacer un curso de nivelación. Los que aprueben esos cursos, ahí va a quedar el final de los inscriptos. Esto es, también hay que saber que esto es sin costo para los que se inscriben. Los costos que nosotros, no significa el cursado, sale de las multas de tránsito de las recaudaciones. Bien, y también queda abierta la posibilidad de que la comunidad rionegrina pueda inscribirse, además de distintos agentes aquí de la provincia. Sí, esto es una evaluación que vamos a hacer. Oportunamente, cuando cerremos el primer año, vemos esa evaluación con el IPAP y muy posible que también se permita el tema abierto para el resto de la munición pública o la sociedad en general en un futuro no muy lejano, porque también puede ser una salida laboral para los jóvenes que quieren estudiar esta carrera. Gracias.